Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En crioso, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! ¡Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol! ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Déjate de mi amooooooooooor! Bueno, ya estamos acá con la gente de Parísas France En esta ocasión estamos muy felices Estamos tranquilos, acá, ansiosas y felices ¿Es el primer año? Sí ¿Y qué es lo que te sentís en esta segunda rueda de Parísas France? Que si bien ya tuve la primera, ¿se hubo en la segunda? ¿Te sentís como más solivia quizás? ¿Puede ser? Sí, muchísima más tranquila, más segura de lo que tenemos Y feliz, a disfrutarlo y a dejar todo, bueno, ya está ¿Cuál es tu rol de espectáculo? Eh, soy el príncipe, el rey de Troya Bien, el rey de Troya ¿Qué te dejó a ver estas cosas? ¿De acuerdo a lo del año? ¿Qué fue la presentación que te dejó? Un año hermoso, primero que nada Amigos hermosos, una familia, más que nada Y nada, la oportunidad de poder cumplir uno de mis sueños De estar hoy acá arriba Así que lo que me dejan es eso, la oportunidad de poder hacer mis sueños realidad Y estar donde quiera estar Pero yo de feliz en tu año, espero que me va a van a ser El segundo año en el partido, para hacer las contas con el partido ¿Y qué nos dices que que el segundo año es el partido? Muy emocionada, muy triste Porque estoy viviendo como si fuera mi último aunque me quede otra más Pero, está, estoy ansiosa ¿Qué te dejó la primera rasta de la producción ¿Vos que te gustaba el campeonato? Muchas cosas, primero me quedaba muchas sensaciones con mis compañeros que más allá de que sean las sensaciones individuales me dejó como tener muchas experiencias de lo que es, aparte de eso me reí bastante y me encanta estar acá ¿Importante ganar? ¿Cómo estás disfrutando arriba, abajo y en inglés? Y en todos lados Exactamente, eso haces bien y te hace bien así que me puedo decir que me siento mucho bien ¡Mucho bien! Y ahora estamos con Valentino también, componente de Perú de Tepán ¿Cómo te va? Muy bien, muy rico ¿Tu primer año? Sí, mi primer año ¿Y cómo te sentiste en tu primer año? Este primer año la verdad fue un año muy bueno para mí, 2017-2018 inicios fue un año que la verdad tuve muchos logros Cumplí mucho de los logros que me hicieron juntos el año pasado y usted, nada, ahora en el primer día todo a partir de caídos y a partir de caídos se van en los cuatro compañeros Marcos, Paula Marcos, Paula Mica y Aldana Nada, la verdad lo que lo quiero mucho y enseñaron muchas cosas para seguir acá adelante Comiendo un poquito del tema, ¿no? Tu rol y el espectáculo, ¿cuál es? Es, aparte de soldados, un mil doscientos pares y cuatro es este... nada, un soldado soldado guerrero, trullano Bueno, te deseo de suerte, entonces a vos feliz carnaval y bueno, espero que la pasen linda Vale, muchas gracias Te quiero mandar acá un saludo a mi madre que se quedaba en el video Bueno, bueno, muchas gracias ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Y esto es tu nombre? ¡Venimos! ¿Cómo te sentís para este nombre? ¡Venimos! ¡Venimos! Bien Este... bueno, espero que lo disfruten ustedes como que están ahí pero bueno, espero que lo disfruten... Escuchá Momo Crónicas todos los días de lunes a lunes de 16 a 18 Momo Crónicas por www.radiobomo.com Vías de comunicación 092 386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail.com Instagram momocronicas Facebook momo.crónicas En nombre de su director, Sebastián de Lía En nombre de la parodia, Troya Quienes integran este conjunto son Luciana Canto, Camila Aguilera, Florencia Aguilera, Sofía Cal Juliana Calvi, Fiorella Farelo, Sofía Alves, Aiza Flores, Melina Malvarez, Tomás Urguiote Abril Bertolini, Cecilia Gutiérrez, Valentín López, Florencia Suárez Nayen Valdriz, Janina Pla, María Mariuca, Gastón Prigue, María Méndez, Elena Nizarala Sofía Iparraguirre, Rodrigo Camejo, Noelia Alves, Franco Sagas, Valentino Calcano, Maite Vargas Antonella de los Santos, Marcos Rodríguez, Paula Álvarez, Micaela Cabrera y Aldana López Bien fuerte el aplauso para recibir tutus parodistas clowns ¡Vamos! 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 Ha finalizado la guerra El ejército griego comandado por el terror y la damenón Ha conquistado Troya Pero la batalla se ha llevado al más grande de los guerreros Aquiles, sus soldados, amigos y familiares lo lloran Hasta que de pronto... ¡Achuga! 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 ¡No está muerto! ¡¿Quién pelea?! ¡Achuga! Aquiles, ¿cómo es posible que haya resistido tanto? ¿No es esto? Sí Un chaleco de flechas ¡No! ¡Liberto! Sí Un casco de golpes ¡No! ¡Liberto! ¿Qué es eso? Es crema de arugas ¡Achuga! Aquiles, ¿quién osa unirte de muerte? ¿Quién osa unirte? ¿Qué es esto? ¿La ilíada por la comedia nacional? ¡No! ¡Esto es Troya! ¡Al trabajo de las promesas! ¡Sí! ¡Panotistas, Kronos! ¡Sí! ¡La historia aposta! ¡La de Brad Pitt! ¡Sí! Brad Pitt ¡Sí! ¡Pamiera suya! ¡Sanía acá, patrón! ¡Girando, girar! ¡Caí, batallas! ¡Un caballo de madera! ¡Coronofías! ¡No! ¡Madera, París, Héctor! ¡Héctor, Lutti de Belénado! ¡No, no, no! ¡El ejército más grande de toda la historia! ¡Arne Troya! ¡Arne Troya! ¡Ain! ¡Al orden! ¡Ain! ¡Héctor, Lutti de Belénado! Encontrido en su vista Me ha esperado un año entero Para volver a jugar Vuelvo a cantar Vuelvo a encorriarte Vuelvo a nacer En carnaval Tantas noches esperando Por llegar a mi lugar Donde veo mis deseos Convertirse en realidad Vuelvo a vivir Tu vientre en tierra Oh, 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 oh Vuelvo a nacer ¡Eso lo voy! Aquiles, ¿por qué reviviste? He venido para contar la historia de Troya La guerra más grande que se haya contado Aguata, aguata, aguata Eso no lo va a contar, ¿eh? ¿Vos vas a contar la historia? Sí Bueno, no importa Por favor, hace énfasis en las partes cuando parezca con mi venena adorada de Super Saiyajin Y me la voy a planchar, ¿eh? ¡Esperen! Yo apagué la planchita antes de morirme ¡Se me quema el rancho! Esta historia comienza con una celebración en un reino llamado Esparta Esparta es gobernada por el rey venenado La celebración es en honor a los príncipes de Troya Héctor y París que han venido a firmar un acuerdo de paz con el rey venenado ¡Héctor! ¡Venenado! ¿Viste la fiesta que te organizé? La verdad que todo es muy lindo, venenado ¡Sí, Héctor! ¡Prendemos por la paz y de tuyo y de tuyo! ¡Por la paz, venenado! ¡Héctor! ¡Héctor, venenado! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Es Héctor, ¿entendés? ¡Héctor! ¡Vente a mi esposa de helado! ¡No, menenado! ¡Hace rato que no la veo! ¡Tráeme a tu hermano París! ¡Ah, mi hermano París! ¡Anda a buscarlo! Menenado, enseguida se lo traigo, ¿sabes? ¿Lo ves por algún lado? ¡Sí, está allá! ¡Ah, aquel es París, mi hermano! ¿Y el taco? La esposa del pesado, ¿qué? ¡Ah, con la esposa del helado! ¡Y se la cachamos ya! ¡Se la chacó! ¡Marís! 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 ¡Acá los masters! ¡Héctor! ¿Dónde está tu hermano París? ¡No, no, no, menenado! ¡Nada de cotillón! ¡Mejor vamos a buscarlo al parque! ¿A qué parques? ¡Acantilados! ¿Eh? ¡Acantilados! ¡Focalizá mejor, peguelao! ¡Acantilados! ¿Lo ven en silo más, peguelao? ¡Ac-ti-la-os! ¿Y en inglés? ¡Acantilations! ¡Lejálo por eso, peguelao! ¡Mi señor! ¡Decime! ¡Le avisan la señora Estela que se retiró a sur de cámara! ¿Estela? ¿Quién es Estela? ¿Una señora que estaba por ahí? ¡Elena! ¡Ah, sí! ¡Era su esposa que se... ¡Ah! Bueno, sí, está bien. ¡Muchísimas gracias, eh! ¡Simpática la doña, menenado! ¿Sabés lo que significa eso? ¡Pfff! ¡Itori! ¡Ah, no, menenado! Que cuando el gato no está, los ratones... se divierten. ¡Uuuuuh! ¡Me vio, me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Te dijo que no! ¡No! ¡Escó! ¡Vos que pasamos! Ni que pa todo, ¿eh? ¡No, no! ¡Tranquilo, muchachos! Tranquilo. ¡Chicos! ¡Que no de caiga! ¡No hemos pasado, adés! ¡Chicos! ¡Chau! Lentito. ¿Cómo viste el movimiento de acá? ¡Ah, mirá quién está ahí, París! ¿Vos qué estabas haciendo? Salí a tomar un poco de aire ¿A tomar un poco de aire? ¿Le tomaste la prisión también a la botija? Mirá, París, no me mientas, ¿eh? ¿Entiendes yo? ¿Acá se nos paguen las más una fuga por tu hermano? París, siempre el mismo cuento, pero sí, las pondría ¿Te vas a quemar? No me quedo a otros, mi hermano, París, debemos irnos Eh, no, Héctor, yo me quedo Mirá, París, luego vos y yo tenemos que hablar seriamente Ok, vamos ¡Bien, Rodríguez! ¡Helena! ¡Helena! ¿Quién está ahí? ¿Quién me llama? El amor, te tu vi ¡Maluma! No, Elena, París, volví ¡Ah, París! ¡Silencio! ¡Pueden escucharnos! Perdón, volví para decirte que te escapes conmigo al troya Es imposible Ah, pero Elena, yo te amo ¿Y cómo sabés que mamás? Porque pienso, en ti no puedo respirar Eso es afa ¿Eh? París, yo también tengo algo que decirte Pero me da un poco de vergüenza Ya sé lo que es Le decimos a las tres Uno, dos, tres ¡Te ves un ojo! ¡Te amo! ¡Ahí, Verde, sigue! ¡Sacátelo así! ¡Y sacátelo así! ¡Helena! Perdón París, sigo yo contigo Troya y Esparta Puedo entrar en guerra No creo Recién firmamos la paz ¿Vos te pensás que Melilao Se va a perder todo esto en serio? No lo sé París, yo también te amo Y quiero irme contigo Pero eso puede ser toda una guerra No me importa la guerra, Elena Mañana es nuestra última oportunidad Te espero a seis en el puerto Las cartas están echadas Elena escapó con su amor Que pronto se hará dolor Esa fue la excusa Para una guerra demencial En medio de la noche Oculta en su pesar La culpa y la tristeza La unidad al acabar Se aguantó Disoportable Pensar que se voló Y tanto sufrimiento Fue cruzado Por su amor Por su amor Una guerra entre hombres Por una mujer El motivo El motivo Su corazón No logra entender No sabe Que el alma De una y sin corazón Solamente se ocupa Para vender su poder Y no hacer su ambición No, 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 no No, no, no No, no, no Dale patrón Tenes menos fuerza Que la ciudad Esa es la boleta Aguantá Decatímate un momento No hay momento para descansar En una batalla Levántate que sos El hermano de Acevedo ¿Qué él es? Dime A ti no te da miedo La muerte Patroclo Los guerreros No tenemos miedo A la muerte Bien Aunque Si me tocó morir Me gustaría reencarnar En un animal Sí ¿Y qué animal te gustaría ser? Un tirano sabio, Rex No, mentira Un caballo Qué porquería No me faltas el peto Ay, 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 ay Me ha dejado, Reco No, te he dejado Inmortal ¿Por qué? No puedes estirar No, papá Vamos, muchachos Rebe ¡Un barco! Vamos, Rebe Muchachos Estamos cerca Chancho ¿Qué viene, muchachos? Alto Buenas tardes, caballero Buenas tardes Lo estamos deteniendo Porque no respetó El cartel de Ceda al Paso Silencio No disminuyó La velocidad De la hora de burro ¿Qué les acabo de pedir? Señores Pero esto es un barco Pero si piensas, señor ¿Qué no sabemos hacer Viendo tu trabajo? Licencia de conducir Y libreta de propiedad del vehículo Sí, cómo no Aquí está Ah, soy troyano Así es, príncipe Héctor Ay, bueno, principito Héctor Tiene la libreta de conducir vencida ¿Cuidiste, Héctor? Qué vergüenza Un príncipe con la libreta vencida Seguro vencido No pagaste el seguro, Héctor ¡Ahí! Ahí no hay tercera luz de freno Ah, perdón Pero los barcos no tienen Terceras luces de freno Eso será el troya, caballero En despata Tiene tres luces de freno Qué vergüenza, Héctor Me hubiera pedido un Uber ¡Marí, cortá ya! ¡Momentito, momentito! Acá dice que ha pasado Para diez y por antes Y así es, señores Somos diez No, no Ahí hay once Once, ¿estás seguro? ¿Cuánto viene? ¡Porque son once! Señores Hay un policía en el barco Los voy a revistar Rápido A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Y once ¿Y vos quién sos? Eh... Batman ¿Quién? Batman ¡Papá! ¡Es leña! ¿Te lo puedo explicar, Héctor? No quiero que me expliquen nada Vamos, la devolvemos y ya está Para que no se me un perro, eh No podemos devolverla, Héctor Estoy enamorada ¿Qué, Paloma? ¡Córtela, córtela! Señores Permiso ¿Puedo? Héctor ¿Qué pasó? Hay un traidor en el barco Ok, un traidor A ver, que se presente Rápido Vamos a guiar Arbacate ¿Qué pasó? Yo dejando Muchachos Quedo a esto Pero, Fede Pero, por esta vez, pasa Ah, su documento Muy bien, muchachos Vámonos rápido ¿Estamos que ahora Cuando le contemos esto a Jaminón? Nos ganaremos una fiesta Vamos ¿Cómo? ¿Cómo querían hacer un plato, Jalen? Es lo que hice a mí, muchachos ¡Aganine! ¡Amenon! ¡Hermano! ¡Hoy de orillas! ¿Y de dulce? No lo sé ¡Pero consultemos a mis sabios, Chío! Menelao Debes caminar Por el sendero que lleva a la paz Hoy tomate el cintotlita ¿Ves? ¡Vale, pelito! No sé si puede ser Debes, debes Y de camino a la paz Debes detenerte en la tienda del herrero Y de una lima ¿Para mi pa? ¡No! ¡Para los cuerdos! ¡Sin muchas delitos! ¡Basta! Luego de esta lima Junto al árbol más alto Encontrarás una vasija Llena de agua de quina Amalga, sucia y pestilete ¿Y qué debo hacer? Con el cetamolquina Que la mejor medicina ¡Aaah! 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 ¡Soy terrible! ¡Escuchen! Podemos crear esos increíbles Invencibles En Maritroya ¡Guerra Troya! ¡Aaah! ¡Está bien, Menelo! ¡Ya lo decidí! ¡Vamos a invadirlo ya! ¡Sí! ¡Pero para eso le vamos a tener que pedir ayuda más grande de todos los guerreros! ¡Aquines! ¡Sí! ¡Aquines! 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 ¡Ay, no! ¡Madurar, Menelao! ¡Sin él no podremos! ¡Esas murallas son inexpugnables! ¡No es verdad, Sabus! El umble atravesó el lío más largo del mundo en busca de una hermosa flor ¡Caminó por el caluloso e interminable desierto! ¡Hasta encontrar aquella flor que tanto estaba buscando! ¡Y cuando llegó el pie de la mulalla! ¡La mulalla más alta, por cierto! ¡De una de sus grietas a la hermosa flor! ¡Contempló la flor! ¡Hágalo la mulalla! ¡No! ¡Aleves! ¡Aleves el texto! ¡Mulalla, hágalo! ¡Vámosle de nuevo! ¡Contempló la mulalla! ¡Hágalo la flor! ¡Y dijo! ¡Fla la mulalla! ¡Necesitamos a Aquiles! ¡Aquí te vengo! ¡Aquiles! ¡Aquiles! ¡Alcides! ¡Nalcides! 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 ¿Cómo supiste? ¡La magia del carnaval! ¡Ah! ¡El carnaval! ¡El lumen agarre! ¡Un chino! ¡Me muero! ¡Aquiles! ¡Mi chino! ¡Mi chino! ¡Mito! ¡Eres tu rey! ¡Tenemos respeto! ¡Sí! ¡Ya lo tengo, rey! ¡Bueno, señores! ¡Vamos a calmarnos, por favor! ¡Bueno, está bien! ¡Vení, Patroclo! ¿Por qué no le contás un chiste a este señor? ¡A ver si cambia esa carita que tiene con raya en medio! ¡Tengo a uno, Menelao, que se te va a desfigurar la cara tanto reírte! ¡No, Patroclo! ¡Ese no! ¿Por qué? ¡Ya se lo contaron! ¡Mira esa carita! ¡Señores! ¡Tenemos que embarcarnos en una nueva campaña! ¡Ah, sí! ¡Troya! ¡Así es! ¡Se han mudado de espalda nuestras propias narices! ¡Tenemos que ir a recuperar a Elena! ¡Elena es la esposa! ¡Esa mujer ha roto mi corazón! ¡Y luego le sintió coler la sangre de su corazón loco! ¡Adiós, Chino! ¡Y se dio cuenta que venía coler el remiso! ¡Maldito Chino Cobalde! ¡Aquiles! Perdón Hablemos de negocios ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero, guita, plata, cuánto? ¡No! ¡Señores, no! ¡La gloria, el reconocimiento! ¡Un lugar, una historia! ¡Ah, dale, claro! ¡Después vamos con Patroclo al súper y decimos! ¡Eh, disculpá! ¿Tenés demitos de gloria? ¿Ah, no? ¿De reconocimiento? ¡No! ¡Ay, te doy un tiquete! ¡Un lugar, una historia! ¡Ah, no! ¡Soy rubio, eh! ¡Pero no tonto! ¡Queremos nuestra propia armatación! ¡Y yo, el hijo de mis hombres! ¡Está bien! ¡Partimos al amanecer! ¡Ah, dale! Si bien que yo no llego, ustedes vayan arrancando nomás, eh! ¡Es ingobernable! ¡No causará muchos problemas! ¡Lo necesitamos! Señor, los principios ya llegaron al puerto y se dirigen hacia acá. ¡Ay, mis hijos ya están regresando! Mi señor, me han informado que han visto a su hijo Maris reiterarles por la farmacia. ¿Qué hace a la farmacia? ¡Ah! ¡Ay, los dioses me lo dijeron claramente! ¡No dejéis que vuestro hijo haga el bachillerato artístico! ¡Ay! ¡Pero pasó el recto! ¡Es distinto! ¡Es grande, Sorrecio! ¡Ja! ¡Es un gran guerrero! ¡Sí, pero no te cambia un pañal! ¡Pero los hombres no cambiamos pañales! ¡Eso algún día va a cambiar! ¿Cuándo estos reyes se caigan? ¡No se fíe tanto, señor! ¡Todo llega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Machista presurio del patriarcado! ¿Cómo? ¡Nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con ustedes se ha vuelto a la comitina de la Esparta! ¡Encadenzaron por esto nuestro mejor guerrero, príncipe de Troya! ¡Nuestro recio grande, fuerte! ¿Desea tirar su ropa interior? ¡Este es el momento! ¡A continuación tenemos a Paris! ¡Segundo príncipe de Troya! ¡Muy inútil sin referencia! ¡Rapidito, rapidito que no tenemos tiempo! ¡Oh! ¡Parece ser que tenemos una sorpresa por aquí! ¡Nambia nos acompaña! ¡Batman! ¡Oh, Batman el rey de... ¿Qué? ¡No! ¡Ella no es Batman! ¡Es Helena! ¡El amor de mi vida! ¡El hombre! ¡El amor de tu vida! ¡Oh, pero estás pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo picártelo! ¡Mi pasadito gordo! ¡Antonelica! ¡A vos también puedo picártelo! ¡Re pasado! ¡Walter! ¿Vos sé de qué habla, señor? ¡Se me juntó el ganado! ¡Héctor! ¿Me podés explicar qué es todo esto? ¡Vámonos, padre! ¡Una nueva conquista del enamorado de tu hijo! ¡Ay! ¡El chico todavía no sabe qué hace! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Bienvenida! ¡Repetime tu nombre! ¡Helena! ¡Ay, Elena! ¡Me parece esto llenito de Elena! ¡Es la actual reina! ¡La esposa de... ¡Manelá! ¡Se llama Elena también! ¡Ella es Elena! ¡Ay! ¡Patriquilla es Isa! ¡Elena! ¡La esposa de Menelago! ¡Sí! ¡¿Los creen?! ¡Noventa pesos la Pepsi de medio, che! ¡Pueblo de tralla tengo dos noticias para darles! ¡Una es buena y la otra es mala! ¡Primero la buena, señor! ¡La buena es que los príncipes han vuelto de firmar la paz con Esparta! ¡Dura menos que la tormenta en el desfile! ¡Principector! 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 ¡Tengo dos noticias para darles una mala! ¡Y la otra! ¡Pior! ¡Poder, recibe la mala primero! ¡Se aproxima una gran flota de barcos griegos! ¡Y son muchos! ¡Demasiados! ¡Y la pior! ¡Nos cortaron el cable y no podemos dar gay mostrados! ¡NO! ¡Perdoname, padre! ¡Yo no quería, pero ella me sedujo! ¿Y un hombre? Oh, ya está, hijo, te comprendo. Elena es una mujer hermosa. Gracias, mi bebé. Es un ángel, una aparición divina. ¡Papá, padre! ¡Ah, sí! Héctor, tu mujer, ella también es una aparición. Gracias, padre. Si se le corta el ruido, te parece que... Padre, te escuché. Mi señor, los videos están calma cerca. Y en otro orden de noticias, este vez se hizo. Eh, padre, tenemos que prepararnos. Está bien, Héctor, voy a preparar otro járcito. Sí. ¡Párese! Lo siento tanto, padre. Ay, ven, ya está. No es tiempo de lamentarse. Seguiste tu corazón, no es lo que importa acá, ¿está? Vaya, vaya, descanso. Chau, vaya. ¡Oh, fría! Me criaste dos caballos de guerra. ¡Ay, Héctor, ¿qué es esa cosa tan fea que tienes en el brazo? En el atras. ¿Ecaso es un tatáje? ¿Ves? ¿Ves? No, padre, mi esposa. No fue guarango. Ah, estoy algo preocupado. Yo te dije que no te cases. No, padre, por eso no. A menón, como a toda la flota griega. Él los tiene bajo la pata, bajo la pata, los tiene padre. Pero si por estas urallas no pasa nadie. Probablemente venga aquí y es con ellos. ¡Pero forzar las urallas! ¿Qué? ¡Una foto de tu mujer! ¡Ah, cortala, padre! Estas murallas algún día van a ceder. Pero si los dioses están de nuestro lado. Los dioses no pelean batallas, padre. Me encomendarán a ellos pedir una cidad potente. ¿Para levantar el ánimo? No, para poder ver Game of Thrones. ¡Ejército! Los griegos ya están acá. ¡Que comience la guerra! ¡Ah! ¡Ah! Los griegos ya están acá. ¡Aplausos! 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 ¡Tres mil ochocientos veinte y quince! ¡Qué paliza que les dimos! ¡Paliza! ¡Mir a mi sombra y tus ojos están! Ah, eso es porque le falta entrenamiento. Tus hombres caen como fruta madura. ¡Ah! ¡Patrón Klo! ¿Qué te ha pasado? Quería demostrarte que yo también soy un buen guerrero. Me disfracé de ti y fui a enfrentarlo. ¿A quién? A Héctor. ¿Y qué pasó? Me llenó la cara de dedos. ¡Patrón Klo! Y dijo algo sobre ti. ¿Qué dijo? Dijo que... Vamos, amigo, vamos, resiste. ¡No está muerto! ¡Qué pena! ¡Dale! Dijo que tu cabeza... ¿Mi cabeza qué? ¿Que mi cabeza tiene un precio? ¡No! ¡No! Que tu pelo no es natural. ¿Cómo? Es Call Store. ¡Étter! ¡Étter! Eh... ¡Étter! ¡Aquí de... Patrón Klo. Se toqué a Mary Carter. En una... En un caballo, patrón Klo. No... En una babosa. ¡Étter! 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 ¡Esto! ¡Esto es demasiado! ¡Voy a enfrentarme a Étter! ¡No, Amírez! ¡No puedes ir solo! ¡Esta es mi guerra! ¡Aquí de aquí! ¡Aquí de aquí! ¡Étter Aquiles! ¡Lleva su escudo, su espada! ¿Y ahora? Y ahora Aquiles vendrá buscando venganza. ¿Y qué vas a hacer? Tendré que enfrentarlo. ¡Pero es Aquiles! ¡Te va a matar! ¡Qué fe que me tenés! ¿Qué querés que te digas la verdad? ¡Señor Víctor! ¡Étter! ¡Me llamo! ¡Étter! ¡Juro que el día que sea rey me voy a cambiar el nombre! ¿Y cómo te vas a poner? ¡Víctor! ¡Señor Víctor! ¡A lo lejos viene un guerrero espartano! ¡Bueno! ¡Háblame bien que te escucho! ¡Bueno! ¡Cortana! ¡Vienes solo! ¡Solo! ¡Bueno cuando es que lo suficientemente cerca ya saben lo que tienen que hacer! ¡El que nadie se atreve, mi señor! ¡Ejércitos de blanditos! ¡Es Aquiles, mi señor! ¿Quién? ¡Aquiles! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Aquiles! ¡Aquiles! ¡Es Aquiles! ¡San Rubio! ¡Sí señor! ¿El que estás al lado? ¡Sí, Héctor! ¡Aquiles! Tendré que haber enfrentado, así lo han querido a los dioses! ¡Yo no los escuché! ¡Yo tampoco! ¡Cortana! ¡HECTOR! ¡No conteste capaz que piensas que no estás! ¡MÉTOR! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡No vayas, pensá en nosotros! ¡HECTOR! ¡Ah! ¿Qué haremos sin ti? ¿Cuánto me extrañan demasiado, doctor? Me voy a ir a hacerlo con mucha fuerza. ¿Un zapato por qué? ¿Porque el zapato? ¡Ah! ¡Consuela! ¡HECTOR! ¡¿Estás?! ¡Ya va! ¡Se está despidiendo de su familia! ¡Debo ir! ¡HECTOR! ¡El tío que les trajo tu porción de maíz! ¡Vení a buscar la gallerita! ¡Vamos! ¡Aquiles! 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 Y hoy te voy a despedir Y tengo que enfrentar Ese momento que tanto temí encontrar Te quedan pocas ganas para continuar Y aunque duela tanta pena Estamos juntos abrando esas Para recordar Y atesorar en la memoria Esos hermosos días de gloria Recordando sus victorias Y no olvidar Al caballero que sabía Hacer felices nuestros días Y cuidarnos en verdad Y cuidarnos en verdad Siempre estará Será nuestro guardián Dentro de nuestros corazones Para siempre vivirá Para siempre vivirá No voy a olvidar Al caballero que sabía Hacer felices nuestros días Y cuidarnos en verdad Siempre estará Siempre estará Ha pasado el tiempo Los griegos siguen intentando atacar Troya Pero sin éxito Ambos ejércitos están cada más diezmados Los griegos han perdido muchos hombres Y los troyanos adeptos Su príncipe Su mejor guerrero Merelao, creo que es hora de retirarnos Estamos perdiendo a muchos hombres No Debemos volver a intentarlo Bueno, está bien Pero para eso Tendrás que convencer a Aquiles Trabajar juntos Armar una estrategia Ese es el que quiere, Capo Batalla Por eso mismo Tendrás que convencerlo Para trabajar como un equipo Cuatro mil ochocientos sesenta y nueve Siete Mira, Merelao ¡Hoy viene! ¡Es tu momento! ¿A quién es? Sí Dale, Merelao ¡Tú puedes! Eh... Dale, Mere, decilo ¿A quién es? ¿Qué? Su Ah, no, yo te mando, ¿eh? No, 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 no Creo que deberíamos trabajar juntos ¿Por qué? Mi ejército Está en borde y no caos Yo estoy de acuerdo No, está bien Vení, Mere Vamos pa' Chave ¡Ay, el amor, cuide más! Bueno, ahora que somos todos amigos Podemos pensar una manera para ganar la guerra Debemos pensar una buena estrategia Y vencer los muros del trozo Ah, dale, todo muy lindo Pero sacártelo delete Que de noche no seas ridículo, ¿eh? ¡Consultemos a los chinos! ¡Yo lo hago! ¡Sabios! ¡Por favor, señor Aquiles! ¡No las mande de nuevo! No, no, tranquilos Solamente tengo una duda ¡Canima el sol! ¡Enronados como chino! ¡Ah! ¡Caballo! 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 De madera ¿De qué? Madera, pero de la buena La más fuerte, por cierto ¡Rubli! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí eres! ¡Rubli, me dijo! ¡Mis chinos! Escuche Venga, se me acaba de ocurrir una idea ¡Mi señor, mi señor! ¿Qué? Los greos no están a la playa ¿Se han ido? Sí, señor ¿Ganamos? Eso parece ¡Sí! ¡Y dentro! ¡Festejen! ¡Ya los festejen! ¡Ya los festejen! ¡Esperen! Todavía no ganamos la guerra Pero querida, deja que el pueblo festeje ¡Sí! Yo tampoco estoy tan segura de que hayamos ganado Mi tito femenino me dice lo mismo ¡Perecitos femeninos no las escuchen! Si nuestras murallas y los dioses nos dieron la victoria ¡Sí! Además, los griegos ¿Quién? Nos han dejado un presente ¡Guau! Un caballo ¡Un enorme caballo de madera! ¡Guau! Pero este es el posta, ¿eh? Se lo vengan los reyes No es como el de la primera rueda Es un caballo de verdad No es un conejo ni un pan dulce ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Guau! ¡Ojo! Y hoy por la vuelta me llamo a su padre ¡Bien! ¡Espera! Tenemos que tener cuidado, señor ¿Pero cuidado de qué? Si es de los blanditos de los griegos ¡Ah! ¡Vayan, vayan! ¡Ven con ellos por mi caballo! Eh, no puedo, padre No sé andar a caballo Es un boludo importante Confiados fueron por su regalo Por su trofeo Las puertas abrieron y dispararon Entra el gran caballo de madera Troya festejó lo que para ellos Había sido su gran triunfo Pero cuando todo volvió a la calma La noche y las murallas Fueron testigos del final de esta historia ¿Qué está pasando? ¡Me los voy a hacer ir nada más! ¿Está bueno en el caballo de los niños? ¡Padre! Se tiene que ir a la ciudad ¡Pero por dónde se somos rodeados! Por lo tú eres Y Elena Ve con ellos No me los perdonarías si te pasaban Pero hoy no hay con nosotros No, Elena Esta vez Debo cerrar mi destino Me quedaba una fecha Y esa fecha Tiene un nombre marcado ¡Me la oso ya está haciendo esta! ¡Es hora, Dino! ¿Qué debe ser? Tu frase la que arrepentiste toda la parodia ¿La calcination? ¡No! ¡La del fuego! ¡La del fuego! ¡No! ¡Mierda, troya! ¡Ah, no! ¡No sé qué sé yo! Ya lo veo Estás en el medio de la lucha Tranquilo que los dioses guiarán esa flecha Te equivocas, mi amiga Solo el mejor de carrera puede guiar esta... Esta... Esta flecha ¡Mierda, troya! Dio en el médico a mi señor El gran Aquiles está caído Un gran soldado aquí cayó Quizá el más fuerte que existió No habrá una leyenda más grande que la ciudad El tiempo mismo grabará Fuego y poeta alizará La historia inolvidable de su lucha Tantas luchas, aventuras Subra, pura, que perturba Tantas luchas, aventuras Tantas luchas se deben recordar A ver los que en cada lugar Batallaron por defender lo que era suyo Unir a sus banderas con orgullo Tanta historia, tanta gloria Que se quede en la memoria La pelea Tantas luchas se deben recordar lo que era suyo Tantas luchas se deben recordar lo que era suyo Tantas luchas se deben recordar lo que era suyo Pero se llevó al guerrero más grande de la historia Aquiles Todos los lloraban hasta que de pronto ¡Acho, vacas! ¡Aquiles! ¡No está muerto! ¡¿Quién pelea?! ¡Otra vez a los! ¡Ya no los soporto! ¡Yo tampoco! ¡Señal Aquiles! ¡Pochinos! ¡Qué duero! ¡Perdón! ¡Ay, no tenía podidos! ¡Segleía Highlander! ¡Probía mantenido, insoportable! ¡Pillado! ¿Y ahora? ¿Y ahora? A joderse y a tomar que... ¡Que la dejó en medicina! Y así termina esta historia En el mismo lugar donde comenzó Porque esta historia es así Tan circular como la vida misma Y en este círculo interminable Los hombres vamos cometiendo los mismos errores Una y otra vez Disculpen si no me presenté Mi nombre es Homero El creador de esta historia Y hace unos pocos momentos Un simple narrador en un papel secundario Pero también Puedo ser Elena ¿Ustedes creen que todo este despliegue Era realmente por mí? La movilización de miles de hombres A los que obligaron a abandonar sus familias Sus responsabilidades ¿Ustedes creen que era yo La razón para arrasar una ciudad entera? ¿O simplemente fue una excusa Como suele pasar tantas veces? ¿O en realidad la historia depende de quien la escribe? Y en este caso Como en tantos otros La escriben los hombres Si vos también sos Elena Sé simplemente eso Una mujer Y no la excusa de nadie Lucha por tus metas Tus sueños Tus alegrías Intentemos ser muchas Millones de Elenas Y nunca, nunca Ni una menos Dicen que hay personas Que siguen su tiempo Sin mirar atrás Siguen caminando Solo hacia adelante Viviendo deprisa Y la mirada fría En el sol de verla En el lugar No hay antes Pero hay otra gente Que se acepte Siempre el miedo que creció Locos corazones Que no se deprinden De aquellos momentos Que el maldito Que el poli se arrebató Pero en la memoria De mirar por siempre Mi lugar Estamos en esto juntos Por eso hoy te siento acá Supis dejar en mi lugar Y me enseñaste cómo caminar Para poder llegar Que doy mis manos Sin pensar Y juntos Vamos a pelear Que la batalla De volverlos grandes Sin abandonar El sitio donde os El sitio donde os Abre el mundo Por eso En el mundo Mi Dios Pero en el mundo Ya son tres Dos Por eso hoy te siento acá Subir, ya estar en mi lugar Y me enseñaste cómo caminar Para poder llegar, te doy mis manos sin pensar Y juntos vamos a pelear En la batalla de devolvernos grandes sin abandonar El sitio donde hoy, el sitio donde hoy Hacemos un solo, un solo, un solo, un solo Y limpia el corazón En el final voy a pisar en vos, mi risa del payaso En el instante que vuelva a juntarnos en un fuerte abrazo Momento azul, momento azulidad Seguirá bravo, la vida entera La vida entera La noche está pintada en esta canción Y se acerca poco a poco, pues, de la función Y de la función Voy a llorar y lleno de momentos Lo que ahora siento Hoy ganamos mi batalla para estar con vos En el final voy a pisar en vos, mi risa del payaso Y en el instante que vuelva a juntarnos en un fuerte abrazo Momento azul, momento azulidad La noche está pintada en cualquier manera Soy sizinle abrazo Sí anda, vamos, de mi corazón Por la vida etera Soy único, soy único, soy único Soy único, soy único Y ahora me llama, saludos, mi alma Me llamará, yo salgo, mi sueño Todo el tiempo dejando mi caña Quiero ir con mi sote Son risas callando, son ricos, corazón Me quede el corazón Y la verdad del alma me hace sentir vivo Y vuelvo por el poder Nunca volverán a ser Por vos volverán a ser Porque volveré Ay, ay, ay Ay, ay, ay Iré, iré, iré Ay, ay, ay Ay, ay, ay Iré, iré, iré ¡Los fuimos! ¡Suscríbete! Muy bien, muy bien, así bajan los paraditos, clavamos, a ver si recibimos alguno de sus sensaciones de esta segunda etapa. Divino, la verdad que todo. Acá bajan todos, muy acelerados. Imposible agarrar alguna nota, porque bajan dos, apuradísimos. Este, pero bueno, vamos a llevar a ver uno. ¿Cómo decidís ver esta segunda ronda? ¿Eh? ¿Cómo decidís ver esta segunda ronda? Ay, así, así, así. ¿Cómo se viene? 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 Para seguir disfrutando de todo. Regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y... Volvemos aquí al set. ¿Nombre? Noelia. ¿Qué haces en el espectáculo de Noelia? Bueno, yo tengo partes en las que actúo y también bailo. ¿Cómo te sentiste en la segunda pasada? La verdad, estoy confiada. En realidad, desde la primera ya me sentía confiada, pero ahora como que mucho más porque tuvimos más ensayos. A pesar de que nos haya tocado la primera etapa, las dos veces, primera y segunda rueda, la verdad, estábamos muy confiados en nuestro espectáculo. ¿Arreglaron muchas cosas de la primera a la segunda? Agregamos algunos chistes y esas cosas, pero nada, muchas cosas del otro mundo, ¿no? Bueno, te dejo ir a ir con tu padre y con los chiquilines a festejar seguramente y bueno, seguramente nos veamos en estos días por acá, por el Teatro Verano. Bueno, dale, muchas gracias, nos vemos. No, gracias a ti, chao, chao.